Para mí, lo he dicho al inicio, es uno de los mejores jugadores del mundo. Nos está dando muchísimo y creo que ojalá y Ney esté muchos años en el Barça porque sería una grandísima noticia para el club y creo que para él, por su forma de jugar, por lo que le rodea aquí, por los compañeros que tiene. Y ese es mi único deseo, no veo que 200 o 300 millones puedan ser más beneficiosos que contar con él. Para mí, él es uno de los mejores y por lo tanto en mi equipo siempre quiero a los mejores y en ese sentido no tengo ninguna duda que el deseo de todos es que siga y esa es la única mentalidad que tenemos.